Su nombre acaparó portadas allá por el año 2013 por el tremendo escándalo que protagonizaba con su hoy expareja Edwin Sierra y con su hermana Grecia Ortega. El escandaloso triángulo amoroso sacudió cada programa en todas las casas televisoras. Los rumores y luego pruebas de infidelidad, traición y engaño envolvieron a este trío en una vorágine de chismes y acusaciones. Y una familia de comerciantes, Milena Ivette Zárate Ulloa padeció varios obstáculos en su vida. Entre enfermedades, pérdidas y abusos, la colombiana crecida en Bucaramanga siempre quiso cumplir su sueño de ser una cantante reconocida. Hipnotizada por su amor al arte, buscó maneras para salir de su tierra natal y encontrar oportunidades. Ay, mi nombre, qué asco, nombre de no sé qué. Milena Ivette Zárate Ulloa. Tengo mil profesiones, yo soy bien polifacética y ahora sí puedo decir que soy actriz, cantante, empresaria, mamá. Yo salgo de Colombia cuando tenía exactamente 18 años. Mi primera salida fuera del país fue a Panamá. Fui con una serie de engaños a Panamá. Yo duré trabajando en el Decámero cuatro años. Conocí a una persona que va al hotel, un huésped que va al hotel, ve nuestro show y nos propone, ¿no? Nos dice, oh, yo quiero ese show, yo tengo un club en Panamá. Y cuando llegamos a Panamá, pues no era lo que nos habían pintado, era otra cosa totalmente distinta. Nos llevaron literalmente a un prostíbulo. No llegué a ingresar, pero sí estuve en un momento bien crítico, bien peligroso, donde pude haber terminado, no sé, sí, de mil maneras. Y para salir de ahí fue película, literal. Policías y un rescate así bien complicado. Tuve problemas de bulimia. Llegaba a comerme hasta tres cajas de cereal y lo vomitaba y con la misma me volvía a comer otra. Y volví y lo vomitaba porque yo tenía la responsabilidad de todas las chicas que estaban conmigo. Porque la persona que las convenció para ir fui yo. Entonces para mí fue muy difícil pasar esa situación. A mí me han marcado muchas cosas de pequeña. La muerte de mi papá, a mi papá lo acribillaron en Colombia. Este yo tuve que salir corriendo porque me habían amenazado a mí y a mi hermano mayor. La muerte de mi hijo, que se me murió cuando yo tenía 16 años. El cáncer que tuve en la cara, que perdí la mitad de mi nariz. Me motilaron la mitad de mi nariz. Imagínate tú una chica de 20 años, después de haber perdido a tu hijo y ahora te dice que tienen cáncer en la piel. Que si yo no lo hago a tiempo hubiese perdido hasta mi nariz, hubiese perdido parte de mi rosa. Nuestro cáncer de piel es algo muy difícil, algo que yo pasé por mucho tiempo. Tuve que pasar por 7 cirugías de nariz para reconstruir mi nariz. No tenía dinero para pagar en ese tiempo un psicólogo porque las cirugías me las hice después de 3, 4 años cuando yo ya empecé a recibir ingresos con mis perritos, con una cosa, con otra. Porque yo siempre he sido súper chamba. Chillando, el día que me estaban operando fue anestesia local nada más. Entonces yo sabía y yo lloraba, yo sentía que me estaban cortando y yo lloraba y yo lloraba y yo lloraba. Duré 6 meses prácticamente sin verme a un espejo. Mi mamá me quitó todos los espejos de la casa. Lo de mi papá fue algo, fue algo distinto. Es que yo con mi papá no me crié, pero sí en el tiempo que pasa eso. Yo viví un año en Bogotá y en ese año nosotros creamos como una relación que no se creó nunca. Y yo tuve que viajar a Bucaramanga, no recuerdo por qué, y me despierta mi mamá como a las 5 de la mañana. Y yo, mami, ¿qué pasó? Que mataron a su papá. Y yo, yo ve que, o sea, yo sentí un frío así y yo me quedé paralizada literalmente. Fue un golpe muy duro, si te puedo decir, pero no te puedo decir que guau, se me cayó el mundo porque yo realmente recién estaba creando un lazo con él. Yo con él nunca tuve un lazo. De hecho, mi papá es mi papá, el que vive conmigo, ¿no? Es el que yo considero mi papá de toda la vida. Mi mamá, mi papá ha estado ahí siempre, pero mi mamá ha sido papá y mamá, la que se ha afajado siempre, la que se ha sacado literal el pan y nos ha dado a nosotros. Toda mi vida he visto trabajar a mi mamá, toda la vida. Todo lo que yo consigo lo comparto con ella. Yo llegué a Perú con dos perritos Sharpey. Yo participé en un concurso muy, muy conocido que no sé si era un formato americano, pero en Colombia fue muy conocido. Estaban buscando las cinco chicas popstar, que era un grupo que iban a armar. Llegué hasta las diez finalistas y me sacaron porque era colombiana prácticamente. Y yo consumía mucha televisión peruana. Entonces yo veía y yo decía, oye, yo la hago. Entonces, de todas maneras, yo canto, yo bailo. Agarré mis dos perritos y me vine en bus. Me vine, o sea, vendí, me vine con todos mis perros de Colombia. Llegué a Ecuador, los vendí y me quedaron dos Sharpey. Ah, me voy con mis perros para Perú. Allá los vendo. Pues ya no me quería estar más en Ecuador, ya quería sí o sí venirme. Me paré en la puerta del pueblo con mis dos perros aquí así. Ahí en la avenida, frente a la embajada, ahí me paré así. Estaba con mi perro y pasa Beto, que es mi compadre el día de hoy. Y me dice, oye, ¿cuántos los perritos? Digo, tanto. Me dice, tú no eres de acá, ¿de dónde eres? Yo no soy colombiana, le digo. Estoy buscando trabajo como cantante. Me dice, oye, yo tengo un amigo que tiene una orquesta, me dice. Tengo una amiga, está buscando cantante porque la cantante está a punto de dar a luz. Si quieres, toma mi tarjeta. Yo tengo un local, me dice, por acá de restaurante. Y me dice, anda mañana y yo lo cito allá. Llegó y me dijo, este, ya, queda. Yo le dije, pero no me va a acercar, Tina, no. No, 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 queda, queda, queda. Me dice, quedas, perfecta, quedas. Parecía que la suerte la seguía. De cierta manera, Milena pensaba estaba cerca de su gran sueño. Y fue ahí donde conoció a su príncipe, no necesariamente azul. Edwin Sierra se quedó enamorado de ella desde el primer momento. Entre tantas insistencias, la colombiana no se resistió al que la trataba, como ella dice, una reina. ¿Cómo conozco a Edwin Sierra? Porque me llama el manager de Zona Prieta, un grupo muy conocido en Colombia. Se enteró que yo estaba acá. Me dice, Milena, este, ¿verdad que estás allá en Perú? Mira que hay un empresario que me contrató a los chicos, pero yo no voy a poder ir. Y yo, claro, yo conozco acá a todo el mundo. Yo conozco a todos los productores, todos los productores. Mentira, yo no conocía a nadie, a nadie. Llegamos a Recargados de Risa. Yo llegué como representante de ellos. Y ese día, cuando yo fui la primera vez, yo conocí a Edwin. Estaba de cumpleaños ese día. Y estaba con su tortica. Entonces, cuando terminó todo, lo encontré en la escalera con su tortica. Durante ese tiempo, este señor, ¿pa' qué le di mi número? Me llamaba 24-7. Me llamaba, me invitaba a salir a todos lados. Yo te aviso, yo nunca le avisaba nada. Es que yo no vine en búsqueda acá de nada. O sea, yo estaba trabajando. Yo me quedé dos meses más. Y en esos dos meses pasaron varias cosas, que es donde yo entablo ya una amistad con él. Y seguimos hablando. Como amigos, le acepté unas salidas. Como amigos, nunca pasó nada. Nunca, nunca, nunca pasó nada. Él era un caballero conmigo, literal. Que creo que eso fue lo que me gustó de él. Llega el momento y le digo, Edwin, yo me voy. Me dice, no, muñeca, no te vayas. Llegó temporada de julio. No te vayas, quédate, me dice. Quédate, yo voy a armar un grupo y tú vas a ser la voz principal y vamos a ser un grupo, un grupo de chicas. Entonces, por eso me quedo acá. Y en eso, y ahí, pues ya en el circo, nace todo. Yo hubiese llegado a vieja con Edwin. Él se convirtió como que en mi pareja y en ese padre que quizás yo no tuve. En este momento yo tengo el peor concepto de él. Y no hay el más mínimo respeto hacia él, eso te lo puedo decir. Pero si hay algo a lo que yo tengo que agradecerle a él, es que él a mí me dio la oportunidad de cumplir mis sueños. Y no hay el más mínimo respeto hacia él.